Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. Perdona si no supe demostrarte lo mucho que te quiero y que te adoro. Olvida lo que te ha ofendido, estaba confundido, te vengo a suplicar. Música Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Si yo te hice llorar. Si yo te hice llorar. Música 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 Música